¡Hola! ¿Qué tal amigos? Nosotros somos el Dubo Innovación, Gloria y Alonso. ...decembrina porque se nos viene diciembre, entonces recuerden, la cita es con ustedes, el 9 a las 7 de la noche. Los esperamos. Muchas bendiciones con talento mundial. ... Iniciando el 2020 se anuncia en el mundo la alerta de una pandemia. Dicen que venía de China cruzando toda frontera. Lo que pensé en el momento cuando escuché la noticia por la corrupción. ... Muy pronto llego a mi patria, el fantasma de la muerte. ... ... La libertad se detiene, la paz ya no está en mi mente. Con un dolor en mi alma, cansé mi plegaria al cielo. ... Cuida señor mi familia, te pido perdón por el mundo entero. ... ... ... ... ... ¡Gracias!